El colectivo feminista Mujeres por la Abolición convoca este sábado la segunda marcha abolicionista junto con otros colectivos estatales e internacionales. Debido a la actual situación sanitaria, la marcha será virtual, así que os esperamos a todas en las redes sociales. Para participar tenéis que sacaros fotos y vídeos haciendo el símbolo de la mujer con las manos o con pancartas individuales con vuestras proclamas feministas y colgarlo todo en las redes sociales con el hashtag 9M2MarchaAbolicionista. Por cada interacción en redes crearemos un mapa virtual, así que hagamos que la marcha llegue lo más lejos posible. Esperamos llenar las redes sociales con nuestras demandas contra la mercantilización de nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva. Luchemos juntas a pesar de las circunstancias por la abolición de la prostitución, contra los vientes de alquiler y contra la pornografía. Nos vemos el sábado en las redes. Hagamos historia juntas.